Después los de los de izquierda andan diciendo que nosotros andamos haciendo campaña de odio o campaña de funa, pero hay gente que se funa sola, como por ejemplo la humorista Belenaza. Miren unos tweets anterior que ella escribió en su cuento oficial por lo demás. Esto lo publicó el febrero 16 del año 2020. Dice en su cuento oficial decía en ese momento si hay algo que me fastidia en el festival de viña porque es como la cultura fascista en acción. Parece coliseo romano, pero lleno de fachos rencorosos. Y aquí el 24 de febrero del año 2020. Mírenlos, pifean como si fueran los dueños del show. Si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo con cara de sonrisa. O sea, según la Belenaza, todos los que pifean en el festival de viña se creen dueños del festival, número uno. Y número dos, todos los que van al festival a pifiar son fachos. O sea, todos los que pifearon a Ricardo Meruano son fachos. Todos los que pifearon a otros tantos son fachos. Se creen dueños. Se dan cuenta que al final la campaña de odio no la hacemos nosotros, la hacen ellos mismos. Por eso es que a la Belen le va a ir mal este año. Por cosas como eso. Ella es la que anda diciendo que si ganaba el rechazo se iba del país. Ella es la que dice que los pifean son fachos. Y ella es la que dice que si la pifean se los va a pasar por ahí. ¿Les parece digno de una comediante que deberá hacer reír? A todos transversalmente como lo hacía Coco Legrán, como lo hacía Sandy para los más antiguos, como el mismo Bombofica lo hacía antes de ponerse tonto. Humor transversal. Humor transversal. Pero esta gente son activistas políticos y yo creo que por eso le va a ir mal. Porque desafía a la gente. Porque los trata de fachos a todos los que pifean. Y porque más encima es tan delicada que dice que si la pifean se los va a pasar por ahí. Vamos a ver si que la llevan a pifear cómo va a reaccionar. Que estén bien. Hasta luego.